Dos personas, llevamos un pleito entre los dos, que uno rentó una casa al otro. Esta casa no tenía barda, no tenía más aquí. La persona que rentó dijo, yo quiero poner la barda, es mi casa. El otro dijo, era después de dos semanas. ¿No? Yo rentó, por un año, entonces yo ahorita, este año, yo advenio de la casa. Yo quiero poner yo la maca, yo quiero que no cumplió la mitzvah de yo. Nunca no cumplió la mitzvah de maca. Entonces, yo quiero que te negara, lo que se sume te rentó, pero la casa es mi yo. Entonces, yo va cumplir la mitzvah, porque usted, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No va a la... la velacha y todo? ¿No? ¿Nosotros hablamos sobre la mitzvah, no es negocio de hacer aquí una... un arreglo? La mitzvah, la mitzvah no le gusta a esta cosa. La mitzvah es así. La mitzvah es de la persona que rentó, que ahorita y está en la casa, él va a cumplir la mitzvah. La mitzvah es de la casa, él va a cumplir la mitzvah, el va a cumplir la mitzvah, el va a cumplir la mitzvah, el va a cumplir la mitzvah. La mitzvah es de la casa, él va a cumplir la mitzvah. La mitzvah es de la mitzvah. ¿Tiene que ver quién paga? No, no tiene que ver. Si lo paga el dueño de la casa. ¿Quién dice la... y el que... la verajala dice el que usa la casa. ¿O cómo es eso? No. Porque usted tiene un meser dinero. ¿Vale a hacer la rechot de la que va a cumplir la que va a cumplir la que va a cumplir? ¿Quién dice que viene dinero aquí? No tiene conexión. No, nipo el tuyo de la que va a cumplir la que va a cumplir la que va a cumplir de la que va a cumplir la que va a cumplir la que va a cumplir la que va a cumplir. ¿Quién dijo usted el detalle? ¿Quién dijo el detalle? ¿Quién dijo el detalle? Ahorita, yo como siempre, como este caso de la mañana, yo me pregunté si hay algunos que quere otra vez semana